Música Buenas, hoy estamos en La Plata, en un centro cultural, en el evento Torre de Dados, nos invitaron a dirigir un one shot de quinta edición, hay otras mesas, pero bueno, nosotros estamos acá en el fondo, tenemos un montón de cosas, como bien no tenemos el tablerito, y quería aprovechar para mostrarles como es un poco atrás de mi pantalla de M. Lo primero que tenemos es la pantalla de M con toda la información de tablas y estados que nos van a servir, está buenísimo. Tenemos dados, todos mis dados siempre están organizados de esta manera porque me gustan. Acá tenemos miniaturas para los jugadores, algunos stickers para regalar, el protagonista de la aventura ya van a ver qué es. Tenemos manuales, siempre es bueno tenerlos a mano. Un cuadernito para anotar cosas, las hojas de personaje de los chicos y miniaturas, un montón. Todas las que necesitemos. Se las voy a mostrar cómo funciona. Esta es la base, agarro una miniatura, le pongo a la base y ¡pam!, tenemos una miniatura. Es excelente esto, es buenísimo para transportarlo y llevar para todos lados, no pesa nada. Una cosa importante a la hora de dirigir en eventos es que probablemente venga gente que no sepa jugar, o que recién arranca, o que tiene poca experiencia. Y lo mejor que se puede hacer es dar a conocer el juego de manera sencilla. No le hablen de todas las razas y todas las clases y el detalle de la historia. No, denle algo armado, ya he hecho, una explicación breve y empiecen a jugar. Porque esa es la idea, que ellos tomen decisiones, tienen dados y ven que lo más grande de los detalles lo van a conseguir ellos después si les interesa el rol y siguen jugando. El evento va a durar un montón, así que seguramente vamos a grabar un poco más. Eso es todo para ahora. Gracias por ver el vídeo. Esto hace mucho tiempo, por lo menos, delitos de la historia. Y esta vez le decimos una lucha de la historia. Y esta vez os ha hecho un poco más que tendrían otros tres años. Y está bien con el dinero. Estos son los cuales son los que se han evitado. Fluido. Y está bien conmigo. Y está bien conmigo. Más, hoy estamos con las chicas de Yarnbender, que son también misas maneras, que tienen todas estas peluches que están aquí, como ven, hicieron Vinichesters, que son hermosas, y ellas, de hecho, hicieron el Chester original con Miguel y con Pacheco. ¿Qué tienen para vender? Un montón de cosas de Pokémon, unos burlos, una cosa de Quick, sacas de lo que te puse y jugo. Tiene que haber otro por algún lado y las cositas de los de todos. Está genial. Este es... Chiquititos de saber. Este es mi favorito. Me quedo. Ahí está. Vamos a revisar. No. 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 Queríamos preguntarle un poco sobre cómo fue la organización del evento, durante eso queremos saber quiénes son ustedes, qué pasos, sus objetivos, cuéntanos un poquito. Bien, lo que es Narla Plata como organización, es la idea de una asociación civil que tenemos, tratamos de nuclear lo que son distintas actividades, tanto de rol en vivo como de rol de mesa, que es el primer evento de la secundación, vive un gran y llamativo de rol de mesa, con el sabor de Frank, que se cargó todo el bajo en la espalda, y bueno, nosotros también fuimos parte de la organización del grupo de los eventos, estamos ahí, la idea es eso, nuclear distintas actividades relacionadas con el rol, relacionadas con distintas actividades, por ejemplo, tatrales o talleres para los chicos, para grandes, y difundir esta cosa que nos gusta tanto, que es llamar a este juego. Perfecto. Bien, y ahora vamos con lo que son de este evento para peluca, lo que te acabas de hecho, vamos a invitarte a nosotros. Sí. Bien. Básicamente, yo venía con ganas para hacer un evento de rol de mesa, debido a que hubo todo un modelo que no había, entonces, decidí, bueno, ¿cuándo lo pudo hacer? Hablé con ellos, con meses de anticipación. Muchos meses. Quería hacer un evento de rol de mesa, y me dieron el OK. Bueno, que, entonces, que pin, que pum, que pa. Empecé a convocar a los de él, a realizar lo que es el diseño, el tipo, que, bueno, si tuvieras una maja de personaje, lo compraría... Te probé la historia Si se te va la edición Un poco al dedito Bueno, diseñé el logo Empecé a convocar a los Masters Era invitado Y bien Cuestión de su iniciativa Encontré el lugar Que es Aukache Que les agradezco un montón de que me invitaron el lugar Y Nada Conseguí los premios Que son las listas que se sortearon Y un tablero Que tenia ahí que usamos Para las miniaturas Y también te debe soltarse más miniaturas Tienen un tema de seguir haciendo estos eventos ¿Cuál sería el curso en paso? ¿Qué es lo que les para? Bien Como ganas tenemos un montón Ya vimos lo que pudimos hacer Así que No vamos a saber Podemos volver a analizar estos eventos El siguiente paso Calgulo yo que Nada, invitar a más gente Es tratar de construir este evento Es un tema de lo que es la discusión de reyes Que se ha hecho un gran trabajo Estos últimos meses Nada, tratar de difundir lo que hacemos Mucha de la gente Esto que hacemos está muy copado Lo que lleva mucho la discusión Y también generar un ambiente Donde la gente pueda venir Y pasar una tarde jugando ¿Pero? Básicamente La parte de la discusión social Nosotros Nos contribuimos este año Como una asociación civil Para tener una asociación civil Para tener una asociación civil Y también como la gente Podemos ocupar un perfil más serio Sí Y como contaba Para el empleo Tenemos también muchas actividades De hecho llevamos Con la barba en el pío En la barba en el pío En la barba en el pío Estamos haciendo un taller Social En el carro Estar arriba en el pío Y que nos vamos Nosotros 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 De los planes También Empezar A expandir La visión Es llegar A un lugar Posible Porque Nos encanta y aparte creo que necesitamos mucho de hacer una rol y de ahí formularla en dos puntos y en unos momentos para tener una cosa en toda otra provincia, no lo sé, claro. La expansión que hicimos últimamente es la de ir a Capital y llevar Crónicas Morgan, que es un juego de rol en vivo que organiza uno de los chicos, que bueno, lo estamos haciendo en el Planetario. Bueno, primero les queremos agradecer por invitarnos. Gracias a ustedes. Nosotros nos quedamos genial, de verdad es que estuvo buenísimo y la verdad que espero que sigan creciendo y nos sigan eliminados. Gracias. Ahora estamos con uno de los DMs del evento, así que contanos. Me llamamos Yago, dirigí Pathfinder, que es un juego que emergió a partir de la tercera edición, una versión mejorada de la tercera edición. La Isla Ventura se trataba básicamente de un miembro de una iglesia, había cometido herejía, un quesidor de la iglesia con sus compañeros, fueron a buscarlo, a cazarlo, y como un cambio de final en que en realidad ni siquiera estaba trabajando para los enemigos que se pensaba, sino para los dios malignos que provocaban locura a los personajes y que al llegar al final de la historia es sobrevivir a la tercera edición. Bien. Contame, ¿hace mucho cuándo Pathfinder? ¿Hace mucho dirigís? ¿Cuándo llevas? Llevo Pathfinder por más de 10 años, pero es la primera vez que dirijo en este tipo de ambientes. Hace años llevaba intentando dirigir, pero bueno, es mi primera vez dirigido. ¿Y qué te pareció dirigir en algún evento para gente extraña? ¿Qué te pareces? ¿Cómo fue? Muy interesante, agradable, son muy agradables a quienes dirigirles, se complementaron bastante con la historia, entonces fue bastante interesante. ¿Volverías a salir si te invitan? ¿Te gustó? Volvería a salir si me invitan. Vuelvo, me gustó bastante dirigir. Bueno, los jugadores que se complementaron bastante la historia y fue fácil llevó. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora estamos con Iván, él dirigió una mesa de... De la Quinta. Hacemos sus dragones. Bueno, y lo que ha tenido. Hace mucho elegí Quinta, ¿te gustó Quinta? Es nuevo, ¿qué te pareció? Bueno, la Quinta lo hace mucho elegí. Es más, el DC, el MGM, otros. Hace 10 años que yo he dedicado. La Quinta es mucho más fluido. Todas las mecánicas, pero gana, bueno, ya en la historia, para los jugadores y... ...el último tema que me acuerdas. Eh, ¿qué te pareció elegir un evento? ¿Ya dijiste antes o esta es la primera vez? No, 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 ya, ya... Gracias. Un poco reconocido. Entonces, estaba de mal preguntarte si volverías porque no sos parte de la actuación. Volvería sí, porque me gusta, bueno, jugar, elegir, tomar parte de todo lo que se convierte en rol. Los chicos han tenido buena consideración, los llamados y preguntas, compañeros. Así que, obviamente... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias. Y se terminó Torredos. Seguro el día del día y todos los demás guardaron sus cosas. Tuvo genial. Disfruté un montón. No tenía mucha experiencia dirigiendo en eventos, pero nos recibieron tan bien que no los sentí así. Tuve una pequeña mesa de David en esta edición en la cual le di origen a un villano mío antiguo que se llamaba El Trasgo Liche. Era un trago que consiguió la posibilidad de hacer Liche por accidente y hoy los chicos conocieron la historia original. Mis poderes, por lo que a mí creo que pasaron genial. Espero que haya sido así. Yo me divertí muchísimo. Las otras mesas todas parecen haberlo pasado bien. Y ahora nos vamos a despedir. Espero que todo este video les guste. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!